Los beneficios de hacer un uso eficiente de la energía en los hogares son varios. Mejora la habitabilidad de los espacios, fomenta el cuidado del medio ambiente y según estudios puede bajar hasta el 20% del valor de las cuentas. Este es un ejercicio que todos podemos hacer en nuestras casas. Sin embargo, no existen recetas generales. Las medidas están relacionadas con las características propias de cada edificación y es por esto que cada vez son más las construcciones que están incorporando las evaluaciones de eficiencia energética dentro de su proceso. Es importante contar con evaluaciones de eficiencia energética por varias razones. Una principal es para evitar la intuición y tener parámetros claros de qué resultados tienen las distintas decisiones que tú estás tomando en el diseño de un edificio. Eso pasa por modelaciones, pasa por una serie de estudios de análisis que permiten tener una idea clara de cuál es el objetivo que tú tienes en cuanto a eficiencia en ese sentido. Hace una década que Kipus realiza evaluaciones energéticas en edificaciones. Esta experiencia los ha llevado a desarrollar tres innovadores proyectos que a través del uso de las tecnologías buscan hacer mediciones cada vez más efectivas. Uno de ellos es la adaptación e implementación en Chile del software CityBest. Se trata de una base de datos gratuita que contendrá información del consumo energético, la ubicación y el clima en 100 edificios en Santiago, Concepción y Talca. La idea es que la información sirva de guía en el diseño de nuevos proyectos. Este es un bien público, por lo cual al Ministerio de Energía, a la Agencia de Chile de Energía y a la Agencia de Cambio Climático les interesa esta información para poder generar políticas públicas más precisas para la determinada ubicación y para la determinada tipología de edificación. Uno de los grandes problemas de las evaluaciones energéticas es que muchas veces trabajan en base a datos teóricos, que no representan la realidad. Justamente es eso lo que pretende evitar otro de los proyectos de Quipus que hoy está en la etapa piloto en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Curicó. Involucra la incorporación de sensores en estos edificios para que tomen los datos reales de ese edificio. Y podamos nosotros, a través de un software que ya lo tenemos desarrollado, incorporar esos datos y me evalúe concretamente cuál es el consumo energético y cuáles van a ser las medidas que realmente le van a ayudar a ese edificio para generar eficiencia energética. La tercera innovación del Centro de Investigación busca llegar de forma directa a todos los usuarios. Se trata de Quipus A+. Una aplicación para celulares que permite que cualquier persona desde su smartphone pueda aprender a implementar medidas de eficiencia energética en su hogar y calcular cuánto ahorrará por ellas. A través de estas tres innovaciones, Quipus busca generar herramientas que repercutan directamente en los consumidores y de esta forma contribuir al desarrollo sustentable del país. Quipus a pecan性 energética. Quipus a pecan性 energética. Quipus a pecan잖아. Quipus a pecanizar. Quipus a pecanismen energética. Gracias.